Semana Yapelina 2018 Celebrando nuestros 264 años Disfrutemos de este nuevo cumpleaños de Yapel Este viernes 16 de noviembre Con el gran show central de la Semana Yapelina 2018 Ven con tu familia al frontis de la Casa de la Cultura Para que puedas bailar al ritmo de la cumbia Con el grupo Alegría Además, corea todas las canciones del destacado cantante nacional Luis Jara Todo esto y más el viernes 16 de noviembre A partir de las 20 horas Te esperamos Invita Municipalidad de Yapel Mejor comuna para todos